Si algún día se pierden... Espera, ¿esto quiere decir? No me digas que no lo veías venir. Y yo aquí pensando que iba a ser una historia inspiradora de los sueños de la niñez. Tendría que haber sido una mujer. Vendría y lo convertiría en una cursilada. Supongo que ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer para enviarlo a la luna. Espera, ¿no vas a hacerlo de verdad o sí? ¿Entonces tu trabajo, Neil? Es para lo que nos contrataron. ¡Maldición! ¡Eva, espera! Eva. Sé que estás aquí. Esto es culpa tuya. Date la vuelta. Nail. Sé lo que aprendes a hacer. Ya sé que lo sabes. ¿Ah, sí? Bueno, yo sé que tú sabes que yo los... Mira. Nuestro contrato es mandarla a la luna. Y la única forma de que eso pase es si Johnny tiene la motivación para ello. Pero si eso se implica borrar a River, entonces ¿qué sentido tiene? La razón por la que él quiere ir a la luna para reunirse con ella es porque ella murió. No sé, pero estamos legalmente obligados por contrato a hacer específicamente... ¡A la mierda el contrato! Yo escogí este trabajo para hacerle sentir inmiserable a Eva. Me sentí miserable a Eva. No sé tú, pero yo me apunté para ayudar a los malditos viejos a morir felices. Yo también, y me gustaría este trabajo. Pero si vamos directamente en contra de nuestras obligaciones legales, vamos a terminar en el juzgado. Apelaremos. A pelearnos. Apelaremos, sí. Sabemos que Johnny sería muy feliz de no ir a la luna. Johnny sería más feliz con un montón de sus tangentes alternativas en la vida, Nail. No estamos aquí para jugar a Dios. Nuestro trabajo es darle en lo que él pidió. Pues ocurre que nosotros sabemos lo que él quiere mejor que él mismo. Mira, solo me arriesgo a perder a River. Porque creo que... Porque creo en ella y... ¿A qué te refieres con arriesgar? La estás borrando. Además, voy a compensarlo. ¿Compensarlo cómo? Nos estamos quedando sin tiempo. Solo confía en mí. Lo dice la que me empujó del puto faro. Pongo ahí los... Acabas de... Maldita información lumínica. Abusar de tus poderes. No desactiva por completo mis controles, Eva. Ah, ¿qué coño? ¿Trapas? ¿En serio, Eva? Yo trato de ganar tiempo. Cielos, gracias por avisarme. Ah. Ah, no. Ah. Ay, no, 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 no. Eso que estás tirando es un material muy caro. En serio. Estate quieto y espera a que termine. Oh, vete al infierno. Mira, no me hagas salir de esta cosa y desconectarte. ¿Realmente te arriesgarías a distorsionar sus recuerdos tal y como están? Déjalo, por favor. Esto no llevará mucho tiempo. Lo dejo otra vez, no. Oh. Ven y encuéntrame al final del pasillo. Esto me está empezando a dar mal rollo. Venga ya, me estás tomando el pe... ¿Te parece esto un juego, Eva? Cielos. No son Evas zombie. Son zombie Evas. No, no, no. No estoy armado. Ah. Ah. Ay, coño. Ah. Ah, 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 ah. Fuera, fuera zombies. ¿Desde cuándo estás se convertido en un juego de zombies? Ay, coño, su madre Ay, coño, de su madre Ay, coño, de su madre Uf, estas cosas sirven para algo después de todo Cuento, de su madre Ay, coño, 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 de su madre ¿Qué coño? Ay, no, no, no No Todo esto va en círculos Oh, a la mierda con esto Pero que Eva ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Eva 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 ¿Qué más? Miles de faros pegados al otro lado del cielo Ahora toda la estructura está arruinada Solo dime que es Simple que empiecen la falda Se acabó River Ya no estará sola Yo solo Es que no No quiero simplemente ser un chico corriente En un mar de gente corriente Nick ¿Cómo es? Me intento de responsabilidad Supongo Coño caballos Coño caballos Son recuerdos Vale Momento de la luna De la luna De la luna Del faro Hola Espera No te vayas Soy Johnny ¿Cómo te llamas? Qué puto mal rollo Me está dando Mira Fue hace mucho tiempo No fecha ni hora ¿Dónde estás Eva? Hola Neil Morfeo ¿Qué? Soy Eva, idiota No me digas Somos los únicos aquí Escucha Lo que sé que está haciendo Lo que sé que has estado haciendo Detente Tal vez no sepamos lo que Johnny quiere Pero sabemos lo que no quiere Y lo que no quiere es exactamente Lo que estás haciendo Lo que estás acelerando Ya está hecho Neil ¿Por qué no sales ahora? Sí que soy lenta jugando Llevo dos horas jugando Tío ¿Qué le has hecho? Relájate Solo está yendo a otra parte ¿Sabes? Una cosa es desactivar mis controles Para hacerme comer aceituna Pero ahora te has pasado de la raya Lo siento Pero no llegaremos a nada Si sigues seteando el recuerdo En este momento Esta es la única manera Solo te pide que confíes en mí Así que por favor Cálmate y espera aquí Entonces suéltalo de una vez ¿A dónde vas? Hay una última cosa Que debo hacer Teatrera No hay necesidad De visualizar una puerta ¿Por qué tanto me lo drama, Neil? ¿Por qué luchas tanto por esto? Déjalo, no hay tiempo Todo va a salir bien, hombre Solo date la vuelta Ok, ok ¿Eh? ¿Qué es de...? Shh Shh Eh, hola Lo siento, chico Ya está hecho Vamos, se quedarán con las mejores mesas Son tan geniales cielos ¿Son tan iguales cielos? Nah, Joey tiene razón Las que están cerca de la cocina Huelen mejor Totalmente Y la recarga de aceitunas Queda solo a unos pasos Ah, aceitunas Salvarlo no lo justifica Siempre puede encontrar otra River, Neil Pero solo tendrá un hermano Vamos, estamos estorbando ¿Qué ha salvado, su hermano? ¿Qué ha salvado, su hermano? ¿Qué ha salvado? Short steps Deep breaths Everything是我 All right Chin up I can't step into the spotlight She said, I'm sad Somehow without any words I just stood there Searching for an answer When this world is no more The moon is all we'll see I can't step into the way I can't step into the way I can't step into the moon I can't step into the moon But I'm sad I can't step into the moon I can't step into the moon Mother mía Why do my words Always lose their meaning When I feel what I say There's such a lift between now He said, I can't He said, I can't I seem to read you I just stood there I just stood there I just stood there I know what I should do But this world is no more But this world is all we'll see But this world is all we'll see But this world is all we'll see Everything is all right If you're with me Everything is all right Precioso Precioso Supongo que ahora el cliente está feliz ¿Se hará astronauta? No se hará astronauta La NASA Bien hecho Señor Bien hecho John Has cumplido tu sueño Y al final lo logró, eh Parece sorprendido ¿Qué pasó con Siempre tenemos éxito Porque somos geniales? Esto no es un éxito Oh, anímate Estamos en la NASA No nos queda demasiado tiempo Al menos echemos una ojeada Por favor, espere aquí Enseguida vendrá alguien y le guiera Qué patético todo esto Solo por una chica Sabía que dirías eso, Neil Qué patético todo esto Solo por una chica Así me gusta Bueno Tenerte de regreso Sí, sí Aquí no hay nada que pueda tocar No Solo tengo esto Solo tengo esto Sí que le gusta esa mochila, ¿sí? La barra de recuerdos, sí Pero cuala No puedo creer que esta porquería vendiera Esto no es el mundo Esto es real, verdad Loterías Cuatro barras Cuatro barras Ehm... Soy yo o este ascensor es más pequeño por dentro Este es el centro de control de misiones No hay mucho en este momento Pero un día lo verás funcionando vivo Como que esperaba ver a Zordon en esa pantalla No está aquí ¿Eh? ¿Qué? Andando En fin En fin Bueno, creo que el aterrizaje en la luna fue... No, Neil, no empecemos Vamos Y aquí está la centrifugadora Si tienes suerte algún día aprenderás a odiarla Ah, sí, la cosa esa que gira Tampoco está aquí ¿De qué estás hablando? Vamos, no nos queda mucho tiempo Y si no es que... Espero que la NASA real tenga mejores ascensores La NASA aún está en el mantenimiento, sólo podemos verla desde aquí Uy, esto no está bien Quizás nos hemos dejado algo Tienes que mejorar tus dotes de comunicación Cjem, cjem, cjem Cjem, cjem Cjem, cjem Cjem, cjem, cjem Guau, o sea... ¿Sabes que es lo mejor de todo? ¿Qué? La punta y el final de la lanzarera Estoy de acuerdo ¿O qué lástima me dan los que no pueden ver estas partes? Pues sí, sobre todo en la nariz Arriba del todo Seguro que cuando terminen Ya no aparecerá la misma Sí, eso es una ocasión única Ajá, ahora tengo que ir abajo Con esto me he dado para varios capítulos, eh Tenemos que abrir esta puerta Ah, que se ha abierto sola Y dentro está... No Me pregunto si la NASA real se parece a esto Probablemente no Está construida a partir de las ideas de Johnny Ah, sí, una wiki de hechos reales Y cuentos de hadas personales Es raro, ¿no? Oír pájaros y no ver ninguno Lo siento, Neil Pensaba que sería posible ¿Qué? Y esta es la sala de recreo Este es David, especialista de misión Encantado de conocerte Al menos centro de la NASA, supongo ¿Crees que al final lo consiguió? Incluso si lo hizo, unos pocos años no bastarían para ser astronauta Busquemos rápido el último enlace entonces Podría perderme el final ¿Qué está pasando? ¿Se acabó el tiempo? No, no lo sé Ah, y aquí está nuestra nueva recluta River, ¿verdad? Me alegre tenerla a bordo Hola, soy John Uf Casi creía que no ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Qué me dices, Eva? ¿Pero la borraste? No, te lo dije Solo la moví Lo que ella hace con su vida Aún es cosa suya Pero este nuevo mundo Basado en la información pública Y las ideas de Johnny Como los datos de River como persona No pertenecen al dominio público Todo viene de Johnny Pero incluso así Eso solo aumenta las probabilidades ¿Cómo sabías que iba a funcionar? No lo sabía Podría haber ido muy mal, lo sabes ¿Nunca te ha gustado correr riesgos, Neil? Digamos que he ganado esta ronda Aún tenemos dos casos de sobra, ¿verdad? John agradecerá algo de compañía Sí Al menos está con novia Tiene a su hermano ¿Qué más quiere? Yo lo cuento justo Yo no creo que también La compuso él, según parece Muy repetitiva, en mi opinión ¿Cómo se llama? A la luna Me gusta el nombre Precioso ¿Se han metido a todos con el coco o qué coño? Oh, ahí estáis Nosotros dos, deberíais descansar mañana, es el gran día Por fin me iré a la luna Voy a tener que esperar 25 horas también Punto de control activado Yo también quiero ser astronauta Algún día hijo, tal vez lo logre Meh Vamos Yo también quiero hacer astronauta Deberías haberlo conocido cuando íbamos a la escuela juntos Lo juro El tío no descansaba Él seguía intentándole, intentándole Era como si tuviera un objetivo ¿Sabes? Mi hermano va en ese transbordador ¡Guau! Una vez escribí un libro sobre eso también Con un final Un poco menos optimista Tal vez tenga que cambiarlo después de todo ¡Ey! Doctor de Watts, ¿verdad? Gracias por dejarnos entrar Sí, sí Eva fue la que lo pidió ¿Han averiguado por qué quería ir a la luna? Claro ¿Y? ¿Qué fue lo que pasó? Digamos que fue una cusilería que al final salió bien ¿Cómo voy hasta donde está Eva? ¡Eva está aquí! ¿Sabe? Anoche pensé que perderíamos a Johnny en varias ocasiones Creo que aguanto consistentemente Esperándoles a ustedes Tiene bastante paciencia entonces Espero que haya valido la pena la espera ¡Ey! Usted vaya Su colega le está esperando Creí que aquí habría una buena vista Lo suficiente como para cortar el tráfico, ¿eh? Claro A la fuera real Bueno Eso es todo Todo por lo que hemos trabajado ¿Listo para iniciar? Ven ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Me vas a empujar otra vez? Probablemente Pero la vista vale la pena del riesgo Vamos Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Porque algún día Voy a ser amiga de uno de ellos En marcha amigos Directos a la luna De una puta vez Llevamos ya como un montón de capítulos Y todavía no habían pisado la luna Hola pajaritos Mierda pajaritos Fuera Adiós Vale Corta rollos momentos románticos Epica nariz Todos los momentos bonitos No van a estar No, la mayoría Nosotros sí que estarán Se va a morir No me digas que se va a morir Por favor Por favor Que llegue a la luna Por favor Que llegue Que lleguen Dale la manita No Se me ha muerto el paciente Ya está Se me ha muerto el paciente ¿Por qué Tú podías luchar? No Un juego precioso Sin duda Es uno de los juegos Con La mejor historia Que he visto A mí me ha gustado mucho Tiene su toque Dramático De comedia Tensión Me ha encantado Eso que cuando lo vi la primera vez No me llamaba nada la atención El juego Pues está Muy bien Me ha gustado Es precioso Voy a llorar No tanto para llorar Pero es muy bonito Llevo como dos horas hablando Dos horas y media Y estoy que no puedo con la garganta Así que mejor me callo Y vemos los títulos de crédito A ver si aparece algo más En el final Agradecemos a los señores Carlos Bricio Fernando Carabajal Y Julián Lamas Rodríguez Por traducir el juego Bueno Agradecemos a esos tres señores Por traducir el juego To the moon Precioso Pobre Anya Un viejo far abandonado Y el señor Que pa'l descanse Aquí está Gracias Ahora marchaos Aún no puedo creer Que yo ni le haya Cedido la casa a Lily Así sin más Eh ¿A quién se lo iba a dar? ¿A nosotros? Terrible lugar Para entierros Por cierto Si hay algún terremoto Acabarán nadando Entre los peces Demasiado pronto Para esas bromas Nah Nunca es demasiado pronto Buen tono De llamada Lobo Hola Aquí Eva Vamos en camino Nuevo paciente Nuevo paciente En marcha ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Episodio 1 Tu demonio a la luna ¿Cómo que hay más episodios? Ahora me he quedado Un poco rayada Bueno y nada Pues eso es todo Suscribiros a la like Recomendad a vuestros amigos Seguidme en Facebook y Twitter Preguntadmenas Miradme de Vianart Seguidme en Tumblr Descargadme aplicación Para no perderos ninguno de mis vídeos Y nos vemos en el próximo juego Tu demonio ha concluido Espero que os haya gustado tanto como a mi Y hasta el próximo videojuego Chao amigos